San Cayetano es un pequeño pueblo ubicado en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Conocido por su belleza natural y su historia intrigante, este lugar ha capturado la atención de muchos visitantes y amantes de la historia. La historia de San Cayetano se remonta a los tiempos coloniales, cuando fue fundado como una comunidad agrícola en el siglo XVIII. Durante muchos años, el pueblo prosperó y sus habitantes vivieron en armonía, cultivando sus tierras y construyendo una comunidad unida. Sin embargo, a principios del siglo XX, una serie de eventos desafortunados llevaron al declive de San Cayetano. La construcción de una nueva carretera principal en la región desvió el flujo de comercio y dejó aislado al pueblo. Además, una serie de desastres naturales, como inundaciones y sequías, afectaron gravemente la economía local y la vida de sus habitantes. Estas circunstancias adversas hicieron que muchos residentes abandonaran San Cayetano en busca de mejores oportunidades en otras ciudades cercanas. Con el paso del tiempo, el pueblo quedó prácticamente deshabitado, dejando atrás un paisaje surrealista de casas vacías y calles silenciosas. Hoy en día, San Cayetano se ha convertido en un lugar fascinante para los visitantes que buscan explorar sus ruinas y descubrir su historia. Los restos de las antiguas construcciones y los vestigios de la vida cotidiana de sus habitantes ofrecen una visión única de un pasado olvidado. Además de su valor histórico, San Cayetano también es conocido por su entorno natural impresionante. Rodeado de exuberantes montañas y hermosos paisajes, el pueblo abandonado se ha convertido en un atractivo para los amantes del turismo rural y los exploradores aventureros. Explorar las calles desiertas de San Cayetano es como viajar en el tiempo, sumergiéndose en una historia llena de altibajos. Cada rincón ofrece una oportunidad para imaginar cómo era la vida en este antiguo pueblo, y cómo el destino puede cambiar el curso de una comunidad. Aunque hoy en día San Cayetano está abandonado, su historia vive a través de los relatos de aquellos que alguna vez llamaron hogar a este lugar. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de cómo el tiempo puede alterar el destino de una comunidad. Si tienes la oportunidad de visitar San Cayetano, te encontrarás con un lugar lleno de misterio y encantó. Pasea por sus calles vacías. Admira las antiguas construcciones y sumérgete en la historia de este pueblo abandonado. Te sorprenderá la fuerza y la residencia de sus antiguos habitantes, y te llevarás contigo una experiencia única e inolvidable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.